Mucha gente se pregunta sobre lo desconocido, si su imaginación los lleva al espacio profundo, misterios sin resolver u otras fascinaciones de la mente humana. Sin embargo, algunas de las criaturas más aterradoras que viven en las profundidades del mar. Afortunadamente para los curiosos, varios de estos monstruos aterradores han sido captados por la cámara a los que nos trae aquí hoy, así es. Vamos a sumergirnos de cabeza e investigar los 15 monstruos más aterradores que se encuentran en las profundidades del mar. Espero que estén preparados para lo que están a punto de presenciar. CRIATURA MISTERIOSA Si te fascinan los extraterrestres o las películas de ciencia ficción, esta misteriosa criatura de tres patas te encantará. Después de que el video inicial del monstruo llegara a internet, los curiosos lo compararon con las bestias asesinas de Stranger Things. Sí, ese programa de Netflix del que nadie ha oído hablar. Otros bromearon que la criatura parecía un Pokémon y que podía estar arrojada de inmediato a las aguas de donde un pescador la sacó. La criatura de color grisáceo parecía tener una boca abierta y branquias donde se suponía que debían estar sus ojos. ¿Se parece algo de la tierra? Absolutamente no. Sin embargo, los expertos del Ocean Conservation Trust afirman que el animal es algún tipo de elasmobranquio, o un término que se usa para definir a los tiburones y a las rayas. Tal vez algún día sepamos exactamente qué es esta aterradora criatura. ¡Es la hora del topic curioso del día! En esta imagen reconstruida tenemos un monstruo aterrador con dos brazos parecidos a los humanos, dedos largos y desgarabados con uñas afiladas, la cara de un humano y el cuerpo de lo que parece ser un delfín. ¿Qué es este monstruo bestial? Parece sacado de una especie de historia de Lovecraft. ¿Podría esta criatura no identificable ser algún tipo de pariente de Cthulhu? Definitivamente parece algo que querrías evitar si alguna vez decides buscar en aguas profundas. ¿Cómo responderías si te encontraras con esta criatura en el mar? Con suerte es más amigable de lo que parece, pero ¿qué es y cuál es su propósito? ¿Alguna vez volverá a ser capturado en un vídeo? Necesitamos más información sobre esta monstruosidad si es que esas preguntas van a ser respondidas alguna vez. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? ERIZO DE MAR NEGRO El erizo de agua de la perdición, el malvado puerco espín de aguas profundas, el erizo que todo lo ve. ¿De qué estamos hablando? El diadema antilarum, conocido por los simples mortales como el erizo de mar negro. El erizo de mar negro es un ejemplar afilado que se esconde en pequeñas grietas a lo largo del arrecife. Son invertebrados, conocidos por su cubierta dura y espinosa y por su columna vertebral significativamente más larga que las de otros erizos. Estos erizos parecen como si fueran a disparar lanzas a través de sus ojos solo con mirar en su dirección. Hablando de ojos, los erizos de mar negro usan todas esas espinas externas para ver a través del agua un truco increíble que no pueden realizar muchas otras criaturas de la tierra. Viven de 1 a 10 metros de profundidad en el océano y sobrevivieron al borde de la extensión en la década de 1980 cuando el 90% de las especies fueron eliminadas en Florida, el Caribe y las Bermudas. Afortunadamente la especie sigue recuperándose. Por ahora dejaremos en paz a estos pilluelos antes de que se lleven nuestro alma o algo así. Anguila govio Ahora bien, esto es una cosa de pesadillas. En 2016 un pescador de Malasia llamado Anwar Paktam atrapó una anguila govio larga e incolora que aparentemente pertenece a la familia Govidae. Esta aterradora criatura parece como si se alimentara de carne humana usando el rancho como guarnición para darle un poco de sabor a las cosas. En 2022 un pescador chino atrapó un grupo de anguilas govio púrpura que muchos dicen que se parece al destructor de cofres de la tradición de Alien. Bueno, estarían en lo correcto ya que la anguila govio púrpura definitivamente parece algo fuera de este mundo. Los gobios anguila demonio púrpura se encontraron en el lago Taihu en Jixing, provincia de Jiangsu en el este de China. Hay una razón para la existencia de una criatura tan aterradora pero no estamos seguros de esa razón y simplemente queremos que esta bestia se mantenga alejada de nosotros y de nuestros cofres. GUSANO DE FUEGO BARBUDO A primera vista el gusano de fuego barbudo y de lento movimiento parece inofensivo y algunos incluso pueden decir que es una criatura de aspecto hermoso, sin embargo para aquellos de nosotros que hemos visto demasiadas películas de ciencia ficción sabemos que incluso las criaturas de aspecto inocente pueden causar todo tipo de daños que ni siquiera deberíamos desear a nuestros peores enemigos. Bueno, eso podría ser estirándolo un poco. Los gusanos pueden alcanzar hasta 35 centímetros y medio pero normalmente miden entre 7 y 10 centímetros, entonces ¿qué hacen que estas criaturas sean tan aterradoras? Bueno, estos depredadores encienden sus cerdas que inyectan una poderosa neurotoxina en todo lo que tocan. Ya no son bonitos ¿verdad? La neurotoxina es la suficientemente poderosa como para causar mareos y náuseas a los humanos durante varias horas lo que también lleva a la necesidad de quitar las espinas de la herida. ¿Qué lección podemos aprender del gusano fuego barbudo? Incluso las cosas bellas son aterradoras en las profundidades del mar. Pez loro jorobado El pez loro jorobado parece un cruce entre un loro y un zombie marino. Estas criaturas de aspecto extraño podrían protagonizar su propia película de terror de ciencia ficción. Estas monstruosidades del mar pueden crecer hasta una longitud de 1.3 metros y pueden pesar hasta 450 kilos. El pez loro jorobado es el pez herbívoro más grande que habita en los arrecifes de coral y es conocido por su mentalidad de grupo lento como los zombies. ¿Ves a dónde vamos con todo esto? Es posible que no quieras jugar con un grupo de loro zombie de 450 kilos que acechan en el arrecife de coral. Debido a su naturaleza grupal y de movimiento lento se cree que los pescadores con arpón sobreexplotan a la especie pero no hay suficiente información disponible para incluir al pez lobo jorobado como una especie en peligro de extinción. Es mejor no hacerlos enojar o pueden comenzar a darnos cabezazos a todos e intentan poner en peligro a los humanos. Tiburón maco Un tiburón que puede crecer hasta 4 metros de largo y pesar hasta 570 kilos. Eso no es todo. El tiburón maco también puede nadar a 128 kilómetros por hora lo que lo convierte en uno de los depredadores más mortales y terroríficos del mar. Para ser más exactos, el tiburón maco pertenece a la familia de tiburones caballa. El término marrajo define al shortfin y al longfin. El depredador mortal del que estamos hablando aquí es el marrajo dientuso. El marrajo dientuso no es lo suficientemente aterrador para ustedes. También puede saltar aproximadamente 9 metros fuera del agua cuando caza. Básicamente no le conviene meterse con un tiburón marrajo dientuso ya que pueden arruinar tu vida en su tiempo libre. Si bien el marrajo dientuso es una de las pocas especies de tiburón que han mordido y matado humanos, tales eventos son extremadamente raros y se dice que ocurrieron debido a una identidad equivocada. Por suerte para nosotros, los humanos, el marrajo dientuso no ha decidido lanzarse con Planet of the Apes sobre nosotros ya que la Tierra sería absolutamente suya. Nautilus El Nautilus con cámara, más formalmente conocido como Nautilus pompilius, se conoce como un fósil viviente y se cree que la especie existió hace más de 500 millones de años, sí, antes de la época de los dinosaurios. Si bien estos invertebrados de vientre blando tienen hermosas conchas como en todas las partes más profundas del mar, hay mucho más de lo que parece. Aquí hay algunos detalles importantes y científicos sobre las conchas de Nautilus. El caparazón de un Nautilus adulto contiene más de 30 cámaras, lo cual es increíble si se tiene en cuenta que los animales normalmente no miden más de 25 centímetros de diámetro. Las conchas de un Nautilus crecen a medida que el Nautilus envejece en lo que es una forma genéticamente programada conocida como espiral logarítmica. El Nautilus vive en la cámara más grande y exterior y las cámaras restantes se conocen como tanques de lastre que ayudan al Nautilus a mantener la flotabilidad. Entonces, ¿qué comen estas increíbles criaturas? En su mayoría son carroñeros de crustáceos muertos, peces y cualquier otra cosa que flote incluidos Nautilus muertos. Sin embargo, cazarán cangrejos ermitaños vivos. Ven, pueden ser hermosos, pero siguen siendo aterradores y no se puede confiar en ellos. Carabela portuguesa Fisalia, Fisalis o carabela portuguesa parece una medusa con tentáculos burbujeantes de color negro azulado que parece sacado directamente de una película de terror de ciencia ficción de aguas profundas. Como pueden ver, ese es un tema con todas estas bestias aterradoras. La mayoría parece que están listos para apoderarse de un planeta o gobernar sin piedad. La calavera portuguesa no es en realidad una medusa sino una especie de sifonóforo, que hace que un sifonóforo sea horrible y un poco espeluznante. Estamos a punto de abordar eso ahora. Un sifonóforo es inusual en nuestro reino de la tierra, pero parece que una mente extremadamente creativa ideó su estructura. Están formados por una colonia de partes especializadas genéticamente idénticas llamadas zoides. Todos estos objetos tienen varias formas y funciones, pero todos funcionan juntos como uno solo. ¿Algún tipo de mente colmena de mass effect? Más o menos, pero organismos por organismos en lugar de poblaciones completas. Sin embargo, ¿quieren saber algo más espeluznante sobre esta criatura? A veces viajan en legiones de mil o más y sus tentáculos pueden causar picaduras que son lo suficientemente poderosas como para causar la muerte de los humanos. Sí, es mejor simplemente no perder el tiempo con estas cosas. Ray Ragworm Esto habla de una invasión extraterrestre desde el mar. El gusano, Ray Ragworm, viene directamente de las pesadillas. Imaginen la cara de un extraterrestre, el cuerpo de un gusano y se alimentará de cualquier cosa que logre capturar en un nido de moco que hace girar fuera de su cuerpo. Estas criaturas crecen hasta unos 30 centímetros, pero su biología por sí sola debería ser que todos estén agradecidos de que sean animales terrestres de tamaño de perros. Mira esto, por lo general, los Ray Ragworms suelen mantener sus mandíbulas ocultas ya que sus bocas están ligeramente hacia abajo de sus cuerpos. Cuando llega el momento de comer, abren la boca y empujan las mandíbulas antes de dar la vuelta a las gargantas para que se convierta en una probóside. Eso es un poco extraño, ¿verdad? Sus fauces los hacen parecer hormigas marinas listas para devorar todo lo que se cruce en su camino. Una vez más, los simples mortales deberíamos estar agradecidos de que estos monstruos no casen humanos. Si no, estaríamos en un gran problema. Pez Telescopio A primera vista, el pez telescopio parece algo estándar, pero cuando abre la boca estos monstruos de las profundidades marinas parecen demonios absolutos nacidos de todos los pecados del mundo. Con sus grandes ojos casi fantasmales, el pez telescopio emite inmediatamente una presencia espeluznante que debería inquietar a cualquiera. Esos ojos hacen posible que los peces telescopio casen entre 500 y 3000 metros bajo la superficie, sin embargo no tienen visión lateral. Los peces telescopio pueden usar la bioluminiscencia para capturar presas y al usar siluetas delineadas del sol miran hacia arriba para encontrar su próxima comida. Honestamente, ¿cómo no es este el tema de una franquicia de terror de aguas profundas? No se debe jugar con la gigantura indica, afortunadamente, ya que están lejos en el océano y rara vez entran en contacto con los humanos. Además, por esta razón no sabemos mucho sobre su vida útil, la dieta o los patrones de migración de estas temibles bestias. A veces un poco de ignorancia es lo mejor. Odiaríamos ver a estos peces telescopio encontrar accidentalmente alguna hormona de crecimiento y comenzar a alimentarse de humanos. Hablando de esta franquicia de terror de aguas profundas, ese puede ser un tema principal. Picle de mar serpiente Sinapta maculata o pickle de mar serpiente se ve casi exactamente a lo que suena. Definitivamente emite vibraciones de serpientes marinas y no, no es la misma especie marina de la fama de House of the Dragons. Hay alrededor de 1500 especies de pepinos de mar y vienen en una variedad de colores y tamaños. Específicamente hay aproximadamente 120 especies de sináptidos que viven principalmente en el Indo-Pacífico. Pueden tener desde menos de 2 centímetros hasta varios metros de largo. Y algunos alcanzan más de 3 metros de largo. Cada especie de pickle de mar sináptido tiene tentáculos espeluznantes parecidos a gusanos que se utilizan para empujar los microorganismos de los que se alimentan el animal en su boca. A veces los pickles de mar viajan juntos en grandes colonias a menudo reuniéndose en una esponja para hacer una fiesta, hablar sobre el restaurante de microorganismos favoritos o planear cómo planean dominar el mundo. Si bien estas criaturas pueden verse terriblemente hermosas de cerca, en realidad planean un papel importante dentro del ecosistema del océano. Algunas especies de pickles de mar ingieren sedimentos y extraen el alimento necesario del sedimento antes de excretar el sedimento en largas cebras. Un pickle de mar puede excretar 45 kilogramos de sedimentos en un año. Estas excreciones ayudan a mantener el ciclo de nutrientes de manera útil. Miren, las criaturas de aspecto monstruoso también pueden ser útiles. Alienígenas Antárticos En febrero de 2021 se hizo un misterioso descubrimiento por puro accidente. Si bien estas criaturas con forma de esponja que viven debajo de las plataformas de hielo en la Antártida no parecen aterradoras, su existencia podría significar que hay mucho más que no sabemos sobrevivir en las partes más frías del mundo. El Dr. Hugh Griffith del British Antarctic Survey dijo esto sobre este extraño descubrimiento. Cito. Este descubrimiento es uno de esos accidentes afortunados que impulsan las ideas en una dirección diferente y nos muestra que la vida marina antártica es increíblemente especial y está asombrosamente adaptada a un mundo helado. El Dr. Griffith, que trabaja en la Antártida, continuó con sus pensamientos sobre este descubrimiento. Nuestro descubrimiento plantea muchas más preguntas de las que responde. Por ejemplo, ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué están comiendo? ¿Cuánto tiempo han estado allí? ¿Qué tan comunes son? ¿Estas rocas están cubiertas de vida? ¿Son estas las mismas especies que vemos fuera de la plataforma de hielo o son especies nuevas? ¿Qué pasaría con estas comunidades si la plataforma de hielo colapsara? El descubrimiento va en contra de toda la sabiduría previa que llevó a los científicos a creer que no había forma de que las formas de vida más duras vivieran debajo de la plataforma de hielo. Si bien todavía no sabemos mucho sobre estos extraterrestres antárticos, eso significa que podemos tener formas de vida no terrestres que viven debajo de las plataformas de hielo. Lo más probable es que sea de este planeta, pero aún no sabemos su significado o propósito. Según el Dr. Griffith, los humanos solo han visto el tamaño de una cancha de tenis debajo de las plataformas de hielo, lo que significa que podría haber mucho más de lo que no somos conscientes. A veces lo desconocido puede ser un poco aterrador, ¿verdad? Dejemos esto a los científicos antes de abrir un portal a un mundo ártico lleno de criaturas de hielo que nos darán un invierno sin fin. ¿Llegará el invierno a la Tierra? Mientes de la Tierra. Estas criaturas son formas de anguila que usan cuatro pares delgados de tentáculos sensoriales que rodean sus bocas para encontrar comida, incluidos los calaveres de animales más grandes. Una vez que se encuentran un bocado para comer, lo entierran de cara para perforar un túnel profundo en su cuerpo. Los mixinos literalmente comen el alma de su comida, sin comer, a menudo prefiriendo absorber los nutrientes a través de la piel. Tal vez por eso los científicos creen que los mixinos no han evolucionado mucho en los últimos 300 millones de años. Rape. Lophius americanus o rape es uno de los monstruos más aterradores y de aspecto extraño que se encuentran en el mar. Hay siete variedades diferentes de rape y todos se ven igual de aterradores que los demás. Crecen hasta medir aproximadamente 2 metros de largo y pueden pesar hasta 57 kilos. Estos demonios marinos también tienen una forma única de atraer a sus presas. Tienen una antena en el medio de la cabeza que usan para atraer a su último refrigerio. Oh, ¿quieren escuchar otro hecho aterrador sobre estos monstruos de las profundidades? La hembra del monje pone más de un millón de huevos a la vez. La pared de huevos puede extenderse hasta casi un metro de ancho y 10 metros de largo. Si bien estos peces se ven aterradores, los humanos parecemos ser una amenaza mayor para ellos que ellos para nosotros. El rape se pesca comercialmente y se considera bastante sabroso para aquellos que pueden soportar comer algo que se parece tan poco apetecible como el rape. Medusa casco. Las medusas casco son la única especie del género monotípico perifila. Cuando echan un vistazo por primera vez a estos peces, pensarían que podría ser algún tipo de dispositivo de comunicación alienígena, armas alienígenas o algo que quiere chuparte los sesos por las fosas nasales. Estas bestias de aguas profundas son de hecho de la Tierra y viven entre 900 y 7000 metros de profundidad. Las medusas casco también han desarrollado bioluminiscencia, sin embargo, estas criaturas no pueden sobrevivir si se exponen a la luz solar. Pero, ¿por qué tendría que hacerlo si vive tan lejos debajo en la superficie? Otro aspecto aterrador con respecto a estos vampiros chupasangres de aguas profundas es que aparentemente no tienen cerebro ni ojos y simplemente usan una bombilla sensorial para detectar cambios en la luz. Se imaginan encontrarse con una criatura sin cerebro, sin ojos y de aspecto alienígena que flota en un movimiento fantasmal. Al menos huye de la luz del sol, así que todos deberíamos estar a salvo. Muy bien, ¿han decidido alejarse de las profundidades del mar? Si aún no lo han hecho, no creo que haya ninguna esperanza para ustedes, pero recuerden que hay cosas por ahí que son aterradoras, y quién sabe si alguna de ellas vendrá por nosotros.